Buenos días, empecemos esta misa por la eternidad de descanso de Uber, Patrick Divini, Martín Femkin, María Cecilia Sánchez y Miguel Ángel Salida Ruiz. Hermanos, hemos llegado a la quinta semana de cuaresma, y a próximas las fiestas las cuales la iglesia nos presenta esta increíble escena de la vuelta a la vida de Lázaro como un signo de esperanza, pues el mismo Jesús nos pregunta cómo amarnos, ¿crees que son la resurrección y la vida? Este evangelio que muestra a un Jesús que ama, que se compadece al cúmulo de las calles, pues nada del humano le es ajeno, es una invitación a la espera confiada en su amor que ha de darnos la vida. Hoy la iglesia nos propone este signo de cubrir las imágenes para acentuar la austeridad por espalda, pero sin perder de vista que este no es el fin, que las cosas no acaban en la cruz y en el sepulcro, sino que la luz de la Pascua estalla cerca, y aunque la certeza de morir no se entristece, la esperanza de la vida eterna dada en Jesucristo nos reconforta, pues la vida no se acaba, se transforma. Presidió hoy nuestra Eucharistía, Jiménez Cerdotal, Carlos Ayaretes, Arzobispo Primero de México. De pie y cantando, comenzamos nuestras cerebrales. Caminaré en presencia del Señor Amaré en presencia del Señor Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Amaré en presencia del Señor Amaré en presencia del Señor Amaré en presencia del Señor Con voz y alegría ligamos a este quinto domingo de Tuaresma para la celebración eucarística la iniciamos con esta esperanza de la resurrección que nos plantea la Sagrada Escuchadora En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con usted y con tu Espíritu. Damos la bienvenida al Señor Cardenal Carlos Aguiar, que nos visita. Muchas gracias a sus secretarios, que vamos a la vida. Bienvenido. Y nuestro Padre Podencial Carlos, que nos acompaña. Abramos, pues, nuestro corazón a la misericordia de Dios, reconociendo nuestra frágil condición humana, en un breve momento de silencio. Por eso decimos, yo confieso al Padre. Madre Dios, todo poderoso, y adiós sobre los hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y ilusión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, que es todopoderoso, 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 Señor, que es tod Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, te pedimos que con tu ayuda avancemos animosamente hacia aquel mismo amor que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os sacaré de ellos por lo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de ellos por lo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestros sepulcros, y os estableceré en vuestra tierra, y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor. 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 La misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y el redimirá a Israel de todos sus delitos. El Señor viene, la misericordia, la redención copiosa. El Señor viene, la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta de los postos de San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Palabra de la vida, contigo en ti, Señor. Palabra de la vida, contigo en ti, Señor. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había caído enfermo un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María era la que ungió al Señor con su esposa y le encugó los pies con su pierna. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas le mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús al oírlo lo dijo, esta enfermedad no es para la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días donde estaba. Sólo entonces dijo a sus discípulos, vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replicaron, Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver de nuevo allí. Jesús contestó, no tiene el día doce horas. Si uno camina de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza porque la luz no está en él. Dicho esto, añadió, Lázaro, nuestro amigo, está dormido. Voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, Señor, si duermes se salvará. Jesús se refería a su muerte. En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús le replicó claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que me hayamos estado allí para que creáis, y ahora vamos a su encuentro. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos, vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos quince estadios, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa, y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja, el Maestro está ahí y te llamo. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía de prisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió en su espíritu, se estremeció y preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo querían. Pero algunos dijeron, y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, no podía haber impedido que éste muriera. Jesús, conmovido de nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una camidad cubierta con una losa. Dijo Jesús, quitan la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal porque lleva cuatro días. Jesús le replicó, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús, entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente, Lázaro, sal afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un sudán. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. En cambio, si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Así hemos escuchado en la segunda lectura, por boca de San Pablo. Les propongo que nos preguntemos, ¿quiénes están muertos en vida en nuestra sociedad? Todos aquellos que han dejado de lado la atención de su propio Espíritu, y por tanto, sólo atienden a las necesidades de su cuerpo. Situación que se percibe lamentablemente en los que sufren depresión o están esclavizados por las adicciones o por las pasiones de manera desordenada. A ellos y a todos quienes se sienten tristes, sea por sí mismos o por ver a seres queridos, atrapados y aparentemente sin salida de sus situaciones, hoy les habla el Señor mediante el profeta Ezequiel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, entonces les impundiré a ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Por eso respondimos a la voz del profeta en el Salmo, que invocábamos la misericordia y la redención de Dios. San Pablo nos recordó también, en la segunda lectura, hermanos, los que viven en forma desordenada y egoísta no pueden agradar a Dios, pero ustedes no llevan esa clase de vida, sino una vida conforme al Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes y continúa afirmando de manera contundente, para gozo y esperanza nuestra. Si Cristo vive en ustedes, aunque su cuerpo siga sujeto a la muerte a causa del pecado, su Espíritu vive a causa de la actividad salvadora de Dios. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, entonces el Padre que resucitó a Jesús de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en ustedes. De esto dio cuenta el Evangelio de San Juan al narrar la Resurrección de Basta, que admirablemente realizó Jesús en su vida mortal. Cuando sufrimos una pérdida no esperada de un ser querido, muchas veces nuestra reacción es parecida a la de Marta y María, que a la llegada de Jesús ante el fallecimiento de su hermano Lázaro le expresan su tristeza diciendo, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuánto le pidas». Jesús le dijo, «¿Tu hermano resucitará?». Marta respondió, «Ya sé que resucitará en la resurrección del último día». Pero Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees tú esto?». Ella contestó, «Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». También nosotros, en circunstancias parecidas, nos dirigimos a Dios diciéndole, «¿Por qué, Dios mío, te llevaste a mi abuela, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi hermana, a mi nieta, a mi nieto?». Al vivir estas situaciones dolorosas, es muy consolador recordar que la muerte de nuestro cuerpo es un indispensable tránsito a la eternidad. Este pasaje nos invita en estos días que restan para la Sombra Santa a renovar nuestra convicción en la resurrección de la carne después de nuestra muerte. Como lo hicieron Marta y María, hermanas de Lázaro, y muchos otros hay presentes. Pero probablemente también surja la pregunta, ¿Por qué Dios nuestro Padre lo ha programado así? No hubiera hecho mejor otra manera de pasar a la eternidad y no a esta. San Irene, en el siglo II, proporciona la respuesta a la firma. La gloria de Dios es que el hombre viva y la vida del hombre consiste en la visión de Dios. Si ya la revelación de Dios por la creación procuró la vida a todos los seres que viven en la tierra, ¿cuánto más la manifestación del Padre por el Verbo procurará la vida a los que ven a Dios? La muerte física del ser humano entra en el proyecto de Dios para que asumamos en la fe que esta vida terrena tiene la finalidad. Para eso vinimos de una preparación para ejercitarnos en el amor con pleno conocimiento y con plena libertad. Esta sorprendente y elocuente intervención de Dios realizada por su Hijo Jesucristo para resucitar a Lázaro tiene la finalidad de manifestar que el Dios revelado por Jesús de Nazaret es el Dios de la vida, el dueño y Señor de la creación. Con esta intervención preparaba y garantizaba ya la resurrección del mismo Jesús ante la muerte sufrida en la cruz con la enorme diferencia que esta vez la resurrección de Jesús sería definitiva, ya no moriría jamás. Convirtiéndose en la esperanza fundada para todos nosotros esperanza que celebraremos en la próxima vigilia pascual de la Semana Santa. Fortalezcamos en esta cuaresma nuestra fe recordando que la vida divina es el amor gratuito de generosa donación y de servicio vivido en comunión y que Dios Padre nos ha enviado al Espíritu Santo para que bajo su conducción sigamos las enseñanzas y el testimonio de su Hijo Jesús ejercitándonos en el verdadero amor gratuito que esa es la naturaleza de Dios Trinidad. Renovemos nuestra convicción en el poder de Dios para conducirnos en esta vida y al término de ella resucitarnos a la vida eterna. Por eso los invito a ser nuestras las palabras que hoy nos dirigió San Pablo. Si el Espíritu del Padre que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes entonces el Padre que resucitó a Jesús entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en Jesús. Que así sea. Como todos los domingos renovamos nuestra fe recitando el símbolo de los apóstoles. Dios Padre que nos parla de los poderosos y a los del cielo y de la tierra crean en Jesús Cristo su único Hijo nuestro Señor quien fue concebido por la gracia del Espíritu Santo nació en Santa María Virgen adhesió bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y secultado descendió a los infiernos ante el tercer día el resucitó de los muertos y sufrir a los cielos y les ha asentado a la derecha de Dios al de todo poderoso desde el día de venir a buscar a todos los muertos creer en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la desagresión de la carne y la vida eterna Amén Oremos al Señor nuestro Dios Él es Dios de vivos y no de muertos digamos a cada súplica Padre escúchanos Padre escúchanos por la Iglesia he recibido la misión de anunciar al que es la resurrección y la vida roguemos al Señor Padre escúchanos por los responsables de crímenes contra la humanidad y por aquellos que llevados del odio y la venganza dan muerte al prójimo de su corazón roguemos al Señor Padre escúchanos por los que Señor Dios Señor Dios y Padre nuestro tu Hijo Jesús entregó su vida por nosotros para que tengamos vida en plenitud desde lo hondo te gritamos a ti escucha nuestra voz por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor Amén este vino y este pan volvamos a tu hermano que el cuerpo es hambre del Señor Padre Padre recibe Padre recibe este mi gloria este pan por tu amor transformador que el cuerpo es hambre del Señor oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre todo el poderoso es que me aprecio de tus manos este sacrificio para la panza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Dios Padre todopoderoso escúchanos y por la acción de este sacrificio purifica a tus siervos a quienes has iluminado con las enseñanzas de la fe cristiana en el Evangelio te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con usted y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro el cual verdadero hombre lloró a su amigo Lázaro y Dios eterno lo hizo salir del sepulcro él mismo compadecido del género humano nos conduce a la vida nueva por medio de los santos sacramentos por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia permítenos asociarlos a sus voces cantando con ellos tu almoves santo 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 es el Señor santo santo es el Señor Dios del Universo que nos está el cielo y la tierra de tu gloria bendito el que viene en el nombre del Señor oh santa oh santa en el cielo oh santa en el cielo oh santa oh santa en el cielo oh santa en el cielo santo es en verdad Padre que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo te pedimos que mires los dores de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado hijo Jesucristo en quien nosotros también somos hijos tuyos aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti nos amaste hasta el extremo tu hijo que es el único justo se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra traslacen el signo indeleble de tu alianza él mismo quiso celebrar la pascua con sus discípulos mientras comía con ellos tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de mismo modo acabará la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz tomó el cáliz lleno del fruto de la vida y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza noedra y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección ven señor jesús así pues al hacer el memorial de tu hijo jesucristo nuestra paz fue nuestra paz verdadera celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos Dios fiel y misericordioso la víctima que reconcilia a los hombres contigo mira bondadosamente padre misericordioso a quienes ores a ti por el sacrificio de tu hijo y concédeles por la fuerza del espíritu santo que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro papa Francisco con nuestro obispo Carlos Aguiar presente nuestro obispo Carlos ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti santos entre los santos del cielo con Santa María la Virgen Madre de Dios con los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia entonces liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén con plena confianza en el amor de Dios Padre nos dirigimos a él como Jesús nos enseña Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los malos y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor nuestro Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. En el Espíritu de Jesucristo nos damos fraternalmente. Amén. 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 Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya pasará para sanar. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo. Te pedimos que nos cuentes siempre entre los miembros de tu Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos recibido, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Señor, bendice a tu pueblo que espera siempre el don de tu misericordia, y concédele, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad, de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, que nos acompañe siempre. Amén. Amén. En la alegría del Señor, vayamos en paz. Le damos gracias a Dios. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podemos alcanzar. Otra ciudad que no se acaba, sin venas ni trincesas, ciudad eternidad. Somos un pueblo que camina, y marcha por el mundo, buscando otra ciudad. Somos un pueblo que camina, y juntos 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 camina. Somos un pueblo que camina, y juntos camina, y juntos camina, y juntos camina.